Y dime que, que es lo que dice Miguel, hay nuevamente para hacerte cambiar Y dime que, que es lo que piensas de mi, yo solo quiero venir a hacerte felices Yo quiero caminar por siempre las dos, bajo la luz de las estrellas mi amor Ella tira mi margen de inspiración, eres la flor que llevo en todo mi corazón Quiero que sepas que siempre estaré contigo, no me toques en el plan de vida Yo solo el grande fondo yo me suspiro, si me hace falta como el aire que respiro Barreras obstáculos, tratarán de detener, nuestro rumbo sacadito que ya tiende a crecer Mucha la gente que nos quiere ver caer, pero con amor vamos a encender No comando, DJ Tutu Rux O moleque da rapaziada, Aida Nato Y dime que, que es lo que dice Miguel, hay nuevamente para hacerte cambiar Y dime que, que es lo que piensas de mi, yo solo quiero venir a hacerte felices Yo quiero caminar por siempre las dos, bajo la luz de las estrellas mi amor Ella tira mi margen de inspiración, eres la flor que llevo en todo mi corazón Lo va, lo va, lo va, lo va, lo va, lo va a guiar, un sentimiento que no paro de expresar Aunque me tumbes no me podrán alejar, no mi reina fue forever en la nube de mi también Y no te sientas mal mujer, en todo momento yo te quiero comprender Lo más importante es sentir serena, quiero estar contigo a acariciar tu pierna No comando, DJ Tutu Rux O moleque da rapaziada, Aida Nato Y dime que, que es lo que dice Miguel, hay nuevamente para hacerte cambiar Y dime que, que es lo que piensas de mi, yo solo quiero venir a hacerte felices Es una conexión, mira, digital, satelital, super bombada, es como una frecuencia radial Y a la armonía cada día, alimenta mi alegría, mujer bella, bendición, yo le dedico mi canción Es una conexión, mira, digital, satelital, 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 Gracias por ver el video.